Pleno sobre acciones promocionales del turismo formulada por don Miguel Cascales del Grupo Parlamentario Popular. Y para presentar la pregunta tiene la palabra la señora Meroño Fernández. Gracias, presidenta. Consejero, señoría, buenas tardes. Señor consejero de Desarrollo Económico, los últimos datos referentes a 2015 revelan un tirón en la demanda extranjera que ha registrado en la región un crecimiento del 12,3% sobre el número de viajeros, mientras que el mismo dato a nivel nacional se ha situado en un 5,6. Este notable crecimiento entendemos que está viendo beneficiado del impulso generado por las nuevas operativas y acciones promocionales puertas en marcha por su consejería en los diferentes mercados e emisores internacionales objetivos. De otro lado, también vemos que comienza a tomar fuerza la recuperación del turismo nacional con tasas de crecimiento del 3% en viajeros y 3,3% en pernotaciones. Nos consta, según ha dicho usted en anteriores ocasiones ante esta Cámara, que desde su consejería se está trabajando intensamente para equilibrar el peso de los mercados e emisores de turismo internacional a la región de Murcia a través de diferentes líneas estratégicas. La mejora de la visibilidad de la marca Región de Murcia costa cálida a nivel internacional, promoviendo herramientas que están mejorando la comercialización de los productos en el extranjero y realizando diferentes operativas con los turoperadores de los principales mercados emergentes. Trabajo que también parece que en las estadísticas nacionales está teniendo ya un retorno traducido en un aumento de visitantes procedentes de estos mercados. Acciones promocionales tales como la asistencia a certámenes internacionales y a ferias nacionales, tanto en los principales mercados emisores como en los emergentes, la organización de famtrips o viajes de familiarización, así como los encuentros profesionales, parece que están arrojando resultados significativos. Por lo tanto, y por lo que le acabo de exponer, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuántas acciones promocionales de turismo en la región de Murcia se han llevado a cabo durante el año 2015? Muchas gracias, señora Meroño. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el señor Hernández Zalvarracín. Muchas gracias, presidenta. Señora Meroño, el ejercicio 2015 ha sido un ejercicio excepcionalmente bueno desde el punto de vista de los incrementos de iniciativas en la actividad turística. Un 54% más de acciones respecto al ejercicio anterior. Hemos superado todos los registros previstos en acciones promocionales turísticas. Con ello, lo que hemos conseguido es precisamente situar a la actividad turística, al sector turístico de la región de Murcia, como uno de los grandes motores de crecimiento económico, de la recuperación económica y, sobre todo, que es lo más importante de la recuperación del empleo. Han sido más de 170 acciones promocionales turísticas, de las cuales el 46% ha sido en distintos mercados internacionales y el 54% en el ámbito nacional. Hemos casi duplicado el número de asistencia a feria en representación de la región de Murcia respecto al ejercicio 2014. Hemos promocionado la costa cálida con ocho certámenes más respecto al ejercicio anterior, lo cual viene a casi poner tres decenas de iniciativas en certámenes tanto nacionales como internacionales, reforzando la presencia de la marca costa cálida tanto en los mercados nacionales como en los mercados internacionales. El objetivo es atraer más turistas, atraer más turistas nacionales, sobre todo atraer más turistas internacionales y que, además, lo hagan durante los 12 meses del año, mediante una estrategia que se basa en la combinación de la oferta turística global, de todos los productos, para que el que venga a la región de Murcia no venga solo a disfrutar del sol y playa, no venga solo a disfrutar de la gastronomía, no venga solo a disfrutar de la actividad deportiva, de la gastronomía, etcétera, sino de todas las riquezas y elementos activos que tenemos en la región de Murcia. Nuestro objetivo es desestacionalizar, desestacionalizar mediante el impulso de actividades culturales, desestacionalizar mediante el impulso de actividades deportivas. Y, sobre todo, como he dicho, incrementar las operativas internacionales con mercados que no son emergentes para nosotros, como es la República Checa, Austria, Polonia, entre otros. Yo creo que los datos son realmente positivos. Estamos en una senda de crecimiento significativa. Los datos no avalan. Las operativas que se están cerrando con la llegada de turistas ahora en el Mar Menor es importante. Y yo creo que seguiremos trabajando para que el sector turístico siga siendo uno de los motores de crecimiento de la región de Murcia y, sobre todo, y lo más importante, como ha dicho el presidente Pedro Antonio Sánchez, que sea un motor de creación de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Meroño Fernández. Señor consejero, como he dicho en la exposición anterior a mi pregunta y por lo que ha contestado usted, vemos que el trabajo de su consejería se está traduciendo en muy buenos datos, puesto que el 2015 ha sido excepcional en cuanto al aumento del número de llegada de turistas a la región. Desde este grupo parlamentario queremos felicitarle por esa labor que están haciendo. Vemos y estamos viendo cada día que tienen una perfecta hoja de ruta diseñada, que saben muy bien hacia dónde tienen que llevar esta región. Así que le animamos a seguir en este trabajo y le felicitamos por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meroño. Tiene la palabra el señor consejero. Señorías, el compromiso de este Gobierno y del Gobierno que encabeza nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez es convertir esta legislatura en la legislatura del turismo. Se está trabajando en tres grandes proyectos. Dos de ellos de especial relevancia, que ya se puso de manifiesto la pasada semana con el mar menor y la manga del mar menor con la rehabilitación. Entendemos que es un parque natural para la práctica del deporte, de todo tipo de deporte, durante los 365 días del año. Pero también tenemos un proyecto vertebrador de desarrollo económico para el interior de la región de Murcia, que es el año de jubilar, el año de Caravaca. Se está trabajando. La próxima semana habrá pasos decisivos donde ya estarán definidas las iniciativas para este ejercicio y para el próximo ejercicio. Y lo que hacemos es invitar a todos los grupos políticos para que se sumen y respalden las iniciativas del Gobierno en beneficio de todos los ciudadanos de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.